En estos momentos arranca Grandes en los deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sol de Mila desde Santo Domingo Grandes en los deportes Por Scala 102.5 FM como emisora matriz Enrique Rojas desde Santiago Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos Dionisio Sol de Mila Desde Santo Domingo Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos sean todos Y cada uno de ustedes Al programa número 3028 De Grandes en los deportes Como de costumbre Transmitiendo por escándalo 102.5 FM Y por Grandes en los deportes Para todas partes del mundo Hoy es lunes 15 de mayo del año 2023 Y es momento de hacer contacto Con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas Enrique Rojas Enrique Rojas Desde Estados Unidos República Dominicana Saludos Dionisio Sol de Mila Saludos República Dominicana Un saludo cordial A todo el que escucha Grandes en los deportes En un día tan importante Para el desarropado Sí porque el día 15 No es cualquier día Para un cargapalos El 15 regularmente Es un día de pago Sí es una fecha de fiesta Para el que vive de cheque a cheque De pago a pago De depósito a depósito Dionisio Sol de Mila Así que cuando tú vuelvas a decir 15 de tal mes Es con fiesta Dionisio 15 y 30 No se dice así Esos son los ricos Que no se dan cuenta Si es lunes, martes 15, 14 Nosotros no ¿Cómo? El 15 Eso es como una navidad A mitad de mes 12 veces al año Digo tú no Tú elevaste a otro nivel Y ya a ti te da A par de dos Que sea 14, 12, 8 Pero el 15 A mí no me pagan 15 y 30 A mí me pagan 15 y 30 No, no Yo sé que a ti No te importa A mí me pagan 15 y 30 Y hay veces que tú en junio Te das cuenta de un pago de febrero Pero para los cargapalos No Dionisio Para nosotros no El 15 Eso es una fecha sagrada Dionisio Que merece toda la atención Especial del mundo Así que saludo a todos los cargapalos Que están allá afuera Que esperamos el 15 y el 30 Como si fuera nuestro cumpleaños En los playoff de la NBA Jugaron el juego 7 Boston y Filadelfia En el TD Garden Y Boston le ha dado Una paliza tan grande Que Filadelfia quería dejar ese asunto En el tercer cuarto Una verdadera paliza Dio a los Celtics de Boston Con 51 puntos de Jason Terum Para avanzar a la final del Este Contra Miami desde el miércoles En el Oeste La final entre los Lakers de Los Ángeles Y los Nuggets de Denver Arrancará mañana Los ganadores De las conferencias Este y Oeste Irán A la gran final de la NBA Del mes de junio En ese partido de ayer Al Horford Otra vez Como siempre Como la hormiga 6 puntos 10 rebotes 3 bloqueos 3 asistencias Y 2 robos Y limitó al MVP Al más valioso de la liga Joel Embiid A tirar de 16-3 Mientras lo estuvo defendiendo Luego del partido Al Horford Habló del juego Pero también Respondió una pregunta De nuestro gran colaborador Y amigo Joan Omar Guzmán Sobre La selección De República Dominicana Un equipo Para el que Horford no ha jugado En más de una década Y República Dominicana Tiene pendiente El gran compromiso Del mundial De baloncesto Esto fue Lo que respondió Al Horford Reynoso A Omar Guzmán Sobre la probabilidad Posibilidad Soñada De los fanáticos De que vuelva A vestir La camiseta Nacional Grandes en los deportes 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 La noticia De la no participación De Al Horford En el próximo mundial De baloncesto De FIBA No creo que sorprenda A muchos Hace Grandes en los deportes Grandes en los deportes Grandes en los deportes Des capes Del Federal De la tendencia De hypoth beneath En los deportes earnestes De la monde Becas Solo En los deportes En los deportes Prinze 90 Pot asmuch Ave Agre awareness defend Descarga De la Grandes en los deportes. ¡Suscríbete al canal! Problemas, problemas, problemas. No tenemos a Horford listo. Más adelante retomaremos el tema sobre lo que dijo Horford. En Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston designaron para asignación a Ryan Brasher. Lo votaron como un canino para abrirle puesto en el roster al dominicano Joely Rodríguez, quien regresa de la lista de lesionados de 15 días. Sufrió un estirón grado 2 en el oblicuo durante los entrenamientos y no ha lanzado todavía en la temporada. Sorpresivamente, no por el desempeño, porque estaba muy mal, pero por el nombre, Ryan Brasher, en asignación con los Red Sox, activado Joely Rodríguez. El viernes, debutó el supernovato dominicano Eury Pérez con los Marlins de Miami en un partido contra los Rojos de Cincinnati en el Long Depot Park. Prospecto número 1 de Miami, el número 10 de todo el béisbol, permitió un par de cuadrangulares solitarios, pero lució dominante en su primera salida en Grandes Ligas, el derecho de 20 años. Caminó a 2, ponchó a 7 en 4 entradas y 2 tercios. Tiró 40 retas, una incluyendo a 99.1 millas por hora. Le funcionó el slider, la curva y el cambio. Su reta promedió 97,5 millas durante 88 lanzamientos. Eury Pérez, quien debutó el viernes con los Marlins, es el jugador Brugal del día. Grandes en los deportes. Ron Brugal presenta el jugador del día. Un sueño, algo por lo cual oramos, le pedimos a Dios y por lo cual trabajamos también agradecido con Dios, con el equipo, por la oportunidad, agradecido conmigo mismo por el trabajo que hice, como lo estaba haciendo, para estar aquí, y no, un sueño en verdad. ¿Te sentiste cuando llegaste y viste ya tu uniforme de Grandes Ligas por primera vez? No, muy emocionado, muy emocionado en verdad. Poniendo todo en manos de Dios aquí, desde que llegué aquí, y comandándome a Él, tú sabes, gracias a Él estamos aquí. Y en verdad fue una emoción muy grande ver lo que es mío, ver mi nombre aquí. Y sí, así, mucha emoción en verdad. Físicamente, ¿cómo te sentiste en tu primera salida en Grandes Ligas? Bien, bien, en verdad. Un poquito emocionado, pero físicamente, demasiado bien, demasiado bien. Tratando de seguir compitiendo con los muchachos, y hacer buen trabajo ahí, y tirar buenos lanzamientos. ¿Crees que esos cuadrangulares de la noche hoy quizás fue un poco nervio, o simplemente fue un buen ajuste que hicieron los batidores en esos turnos? No nervios, no nervios, sino que salieron, y algunos picheos no cayeron donde tenían que caer, fallar algunos picheos, pero hicieron buenos ajustes, hicieron buenos ajustes, hicieron buenos contactos, y eso es lo que tenía que pasar. ¿Te sentiste bien con todos tus lanzamientos? Sí, sí, acotumbándome un poquito más a la bola, ya que es diferente de la bola de aquí, la de Ligas Menores. Estaba fallando algunos picheos, pero me sentí bien, me sentí bien, en verdad. Muchísimos, ya República Dominicana es potencia en el béisbol. Cientos de lanzadores dominicanos han debutado en Grandes Ligas. ¿Qué significa ya para Eury Pérez ser el más joven? Es un orgullo, un orgullo, en verdad. Es algo increíble. A esta edad yo estaré aquí y tirar mi primer juego en Grandes Ligas es algo increíble. Agradecido, como dije, con Dios y con el talento que me dio. Muy agradecido. Primero he recibido la noticia por parte de Sandy, y después que él te fuera a buscar, que te aconsejara, sabiendo lo cercano que son ustedes, no solo porque son dominicanos, el mismo gente, sino que estuvieron entrenando juntos todos los seasons. Sandy es increíble, en verdad, lo que ha hecho conmigo, cómo me trata, cómo me recibe. Es alguien demasiado especial para mí, ya que me escogió con un gran cariño, y está ahí siempre para mí, y encima de mí, dándome consejos y diciéndome cómo tengo que hacer las cosas aquí. Y nada, tratando de seguir con él, seguirle los pasos, y coger un par de cosas de él, consejos, todo lo que él quiera dame, tú sabes, llevándome de él siempre. Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Grandes en los deportes. Los Reyes de Tampa Bay dividieron una serie de cuatro con los Yankees en el Bronx, siguen al frente de grandes ligas con marca de 31 y 11. Los Dodgers han ganado cinco consecutivos y ocho de diez, tras barrer a San Diego en el fin de semana. Le han ganado ocho de los últimos nueve a San Diego. Claro, San Diego ganó el que más importaba y fue el que eliminó a los Dodgers de la pasada post-temporada. Toronto barrió y se puso a dos de Orioles por el primer comodín de la Liga Americana. Milwaukee ganó tres seguidos para desplazar a los Piratas de Pexler del primer puesto en el centro de la Liga Nacional. En España, el Barcelona Fútbol Club aplastó a su vecino el español del Barcelona 4 a 2 para conquistar el título de la Liga. Es el campeonato 27 del Barcelona, el segundo más ganador, por supuesto, detrás del grande. El Real Madrid que tiene 35 títulos. Chávez Colón. Es el dirigente del equipo del Barcelona que, bueno, en una temporada donde ha tenido que lidiar con muchísimos problemas, incluyendo no correr lejos en la Champions. Entre otras cosas, por lo menos, se queda con el título de la Liga y no lo pierde todo. Esto fue lo que dijo Xavi Hernández luego del triunfo del Barça que le dio el título en casa, pero en el estadio del vecino. ¡Farça! 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 Ha sido una temporada complicada también. Ha habido algunos baches en el camino. Ahora se ha conseguido el título de Liga. Ha habido muchas críticas también. Cuando ha pitado el colegiado, ¿te has sentido liberado después de ganar el título? No, he sentido felicidad, satisfacción del trabajo bien hecho por mucha gente. Primero por la familia, los amigos, la junta directiva, el staff, los jugadores, todo el grupo que formamos dentro del vestuario. Ha habido momentos realmente complicados, duros, pero hemos sabido ser un bloque, ser una familia y de ahí los frutos. Creo que es una liga extraordinaria que hay que valorar muchísimo. El cómo se ha hecho también es importante. No solo los números, sino que en muchos momentos hemos jugado muy bien al fútbol y en los otros hemos sabido sufrir y ser un grupo y un bloque. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. En la Liga Dominicana de Fútbol, en el Clásico, Cibao FC le ganó 2 a 1 a Pantoja. Atlántico de Puerto Plata venció 3 por 0 a La Vega. Moca pasó 2-0 sobre OIM. Y Jarabacoa venció a San Cristóbal 3-1. Cibao FC domina con 23 puntos. Moca tiene 18. Puerto Plata tiene 17. OIM 15. Pantoja alejándose del grupo principal con 10 puntos. Jarabacoa 9. La Vega 8 del fin es 6. Y San Cristóbal tiene 5. En la Superliga de la LNB, los Reales de la Vega vencieron a los metros de Santiago en un partidazo. 95 por 94. Mientras que Cañeros aplastó a los marineros de Puerto Plata, 101 a 71. La Vega, sorpresivamente, domina el standing con 3 y 0. Soles, Indios, Leones y Cañeros tienen 2 y 1. Los metros, también sorpresivamente, tienen 1 y 2 luego de 3 partidos. Titanes y Marineros 0 y 3. Se estrena hoy a las 6 de la tarde en el Teatro de la Universidad Pucamayma de Santiago, Póquer de Coronas. Una producción de Cine Plus, HJC, especializada en cine deportivo, y que preside nuestro gran amigo y corega, el periodista Don Héctor J. Cruz, el rico. Don Héctor Cruz, el pobre de Bristol con Érico de ESPN. ¡Vamos! Bueno, Póquer de Coronas fue hecha con un guión de Tuto Tavares y con la narración de la colega Rosy Bonilla. Es sobre el delantero haitiano Charles Errol Jr., quien tiene 8 años en el Ciba UFC y se ha convertido en el refuerzo referente e histórico de la Liga Dominicana de Fútbol. 6 de la tarde en el Teatro de la Pucamayma de Santiago se estrenará Póquer de Coronas. Y a propósito de colegas, esta semana les informo a los oyentes que estaré sustituyendo a Tenchi Rodríguez en su programa de 2 a 2.30 en Dominicana FM junto a Joan Polanco Polanquito. Tenchi tiene una semana con una agenda personal importantísima y yo le estaré haciendo ahí la media de 2 a 2.30 en Dominicana FM 98.9 y 99.FM. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla? La isla amaneció en sus debates cotidianos, Enrique, hay que decirlo así para no pecar de iluso o de grosero, vamos a decirlo así, pero vamos a tomarnos un segundo. Primero, para desearle, para darle nuestro más sentido pésame a la familia del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Su madre murió durante el fin de semana. Hemos visto a los políticos dominicanos comportarse de una manera bastante decente y de una manera bastante lógica durante todo este fin de semana y dándole el pésame a Martínez, que es alcalde de Santiago, desde el presidente de la República hasta cualquier otro funcionario del Partido Oficialista, a pesar de todos los dimes y directos públicos que se emplean en la política dominicana. Ha mostrado bastante civismo en ese sentido y eso es importante porque como sociedad tenemos que entender que las diferencias de ideología o de pensamiento o de bando no pueden convertirnos en salvajes. Así que mucho crédito en ese sentido a ellos. Amaneció también la República Dominicana con una noticia poco positiva y es el cierre de la mina de Cormidón en Maimón por diferencias entre los dueños de la mina y el sindicato de los mineros que opera la misma. Alegan los propietarios de la mina de que están perdiendo demasiado dinero, 800 mil dólares diarios, están perdiendo, 800 mil pesos diarios, perdón, están perdiendo de acuerdo a legatos de la mina por el tranque laboral que se está dando actualmente. Hay alrededor de mil personas... Ah, pero entonces, ¿qué atiendan las demandas entonces, Dionisio? ¿Se están perdiendo tanto dinero? Hay alrededor de mil personas que dependen directa e indirectamente de la mina y alegan los propietarios de que se trata de un conflicto político porque el jefe y la cabeza del sindicato de la mina es un aspirante alcalde por el partido Fuerza del Pueblo que es un ex miembro del PRM, regidor actual, que renunció para optar por la alcaldía por la Fuerza del Pueblo de acuerdo a lo que ha trascendido e informaciones que han dado a conocer gente relacionada con la mina. Pero una huelga, Dionisio, casi siempre tiene que ver con buscar reivindicaciones y los que hacen una huelga, históricamente, sin importar el lugar, públicamente anuncian lo que están demandando. O sea, que sea candidato, yo no veo que tiene que ver eso finalmente con el pliego de demandas que hacen unos trabajadores porque cuando un cabecilla, sin importar que sea candidato de lo que él quiera, le dé su gana, si el patrón escucha y se sienta a la mesa con los que están en la huelga y satisface o llegan a un acuerdo, se cae la huelga, Dionisio, sin importar lo que haga el jefe. O sea, yo no entiendo qué tiene que ver las aspiraciones de un cabecilla, de un sindicato con el pliego de lo que se está discutiendo porque me imagino que la disputa no es política, es sobre reivindicaciones, digo yo. Es como un muy frívolo calificar una huelga. No, es que el cabecilla es para hacernos la vida. Bueno, así sí es cómodo. Eso lo dirían entonces todos los patronos y ya está resuelto, ya está explicado el asunto. Pero, ¿quién es que está perdiendo 800 mil jarros diarios, según ellos mismos? Ellos. Entonces, ¿qué tiene que ver las aspiraciones del jefe del sindicato? No, es fácil. Las aspiraciones personales, digo. No, no se analiza los dos. Todo es político en la vida. O sea, ¿qué revelación es que han hecho? Todo es político, hermano, en la vida. O sea, ¿usted cree que la revolución francesa o la revolución rusa de octubre del 17 no tenía un movimiento político de los que la iniciaron? Todo es político. Así que, ¿ustedes no están diciendo nada nuevo? Si están perdiendo ese dinero, siéntense a negociar con esa gente. Todo es político. ¿Qué revelación el diantre es esa? O sea, ¡guau! Revelaron que es político. Yo quisiera ver el inicio de una huelga de cualquier empresa de cualquier país que no sea político el asunto. La lucha entre los que trabajan y los trabajadores. No necesariamente tiene que ser político. Puede ser económico. Pero es que al final y al cabo todo es político, Dionisio, en la vida. Pero es en la vida. Pero no todo es político partidista. Ah, bueno. No necesariamente. Pero lo que le quiero decir a esa gente, si usted maneja una mina y está perdiendo 800 mil pesos por cada día cerrada, tiene que resolverlo leyendo el pliego. hay representantes de negociación en todos, hasta en Maimón debe haberlo, y tratar de llegar a un acuerdo. Pero comenzar a decir son vainas personales o son vainas políticas. Dígame, ¿qué resuelve eso? ¿Dónde está el desenlace del asunto? Ya con eso se resuelve y alguien va a obligar a esos trabajadores a que sigan trabajando en las condiciones existentes. Debe haber un pliego de demandas, Dionisio. Más allá de una acusación de que es política. Se ve como muy tonto, como muy infantil. No creo que eso lo resuelva, Dionisio. Ese es mi punto de vista. Es tu punto y eso es lo que está pasando. Es momento de hacer una pausa. Vamos a regresar en breve cuando ya tendremos listo por aquí a Al Horford y su decisión con relación al Mundial de Baloncesto. Grandes en los deportes Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Cenasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Cenasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Cenasa, la gente de verdad se siente segura. Cenasa, nuestro compromiso es tu salud. Ponte pilas, pilas nuevas, hoy tu negocio crecerá. Ponte pilas, pilas nuevas, transforma tu negocio ya. Este año, sí. Lleva tu negocio al próximo nivel con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha las atractivas tasas de interés, ofertas en comercios aliados, educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. hasta el 15 de mayo. Grupo Limitado. Conoce más en Banreservas.com Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, uniendo el país con energía. ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso, el queso Sosua. Eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosua los tiene todos. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Amigo conductor, se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar. Dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra cera brillador en spray. Para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel. También tenemos el spray Tarshine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas y para el mantenimiento en general Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, coolant, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Treble. Grandes en los deportes. Ayer el gran jugador dominicano de los Celtics de Boston Al Horford Reynoso respondió una pregunta de Omar Guzmán sobre la posibilidad de que regrese a vestir la camiseta del equipo nacional de baloncesto por primera vez en más de una década. República Dominicana tiene como principal evento, como principal punto en su agenda entre otros el mundial de baloncesto. Esto fue lo que dijo Al Horford sobre el particular. Grandes en los deportes. ¿Qué tal amigos de Virus Deportivo? Seguimos en la cobertura especial de los playoffs de la NBA una vez más con Al Horford. Verdad que esto no fue un paseo por el parque pero están en la final de conferencia a este. Tremendo. Ese equipo de Philadelphia un tremendo equipo con el jugador más valioso en ese lado. James Harden un jugador probado. De verdad que esta serie no fue como tú dijiste nada fácil. Fue reñida, fue peleada pero yo estoy muy orgulloso del grupo de nosotros. ¿Cómo pudimos compenetrarnos después de estar perdiendo 3-2 y ganar el juego sexto allá y terminarlo aquí? De verdad que es muy impresionante lo que hicimos. ¿Qué cambió para ustedes cuando se vieron al borde de la eliminación? O sea, ¿qué botón se apretó para ustedes? No, el enfoque y teníamos la espalda contra la pared. Tú sabes, teníamos que reaccionar, teníamos que hacer algo y entendíamos que teníamos que jugar mejor que eso para tener un chance. Ese fue el enfoque. ¿Para ti qué significa regresar a la final de conferencia y tener la oportunidad de ir a la final de la NBA con este grupo? Algo muy especial. Tú sabes, yo le doy la gloria a Dios porque Él me respalda. Él me ha respaldado toda mi carrera pero me está respaldando ahora en estos momentos. Estos momentos difíciles. La gente yo no creo que entiende el tipo de jugador con el que yo estaba jugando en contra hoy. En bid. ¿Me entiendes? Jugador más valioso de la liga. Dominante. Ha venido dominando. Y eso no soy yo en particular. Dios ahí poniendo esa destreza en mí, dándome esa habilidad para que yo pueda hacer este trabajo. Tú hablas de dominante, pero si pudieron contener a Enbí por lo menos que no haga tantos daños, se considera un buen trabajo. Exactamente. Y eso fue lo que yo busqué hacer. Ahí jugué intensamente y lo pudimos hacer. A primero felicitarte por tu pasada por segundo año consecutivo. tuviste una gran actuación defensivamente. ¿Cómo se preparó Al Holford para un juego tan importante, un juego 7 de la miniatura? No, la rutina normal, descanso, comer bien, estudiar, el video, lo que tenía que hacer y para mí más que nada, tú sabes, yo enfocado en lo que tenía que estar, sintiéndome bien y lo más importante para mí es, tú sabes, yo orando, yo tranquilo, yo enfocándome en que yo esté bien mentalmente y eso para mí siempre es la clave. Nuevamente a la conferencia de final contra el Miami Heat, ¿cuál es la expectativa para esta serie? Bueno, un equipo que duro, en Miami, Jimmy Butler está jugando en otro nivel ahora mismo y es un equipo que es competitivo, que saben jugar, tú sabes, nosotros entendemos que tenemos que salir con más urgencia porque eso es un equipo bueno. Al, yo sé que el enfoque de ustedes son las finales de la NBA, son los play-offs de la NBA, pero ahora, terminando el verano, viene un evento mundialista que envuelve a varios jugadores de la NBA, en tu caso tú has sido un jugador emblemático de RD, tú tienes planes de participar en el mundial de este año? Es una buena pregunta, tú sabes, yo estoy ahora mismo consumido en esto, en esta parte ahora mismo, yo tengo ya, yo creo que más de 10 años que no juego por el país, quizá un poco más de eso, y es algo que siempre amé hacerlo, pero en el punto que yo estoy en mi carrera ahora mismo, yo no creo que sea factible para mí el poder hacerlo físicamente, mentalmente, son muchas cosas, pero ahora mismo yo me quiero enfocar en esto y ese es mi enfoque, sabes, yo estoy en un momento muy especial, yo siento que yo estoy representando al país y lo estoy haciendo de la mejor forma posible en la mejor liga del mundo y mi enfoque de verdad ahora mismo está ahora en Miami Heat, que le ganamos a esta gente, ahora ese es mi enfoque. Grandes en los deportes Nuestro especialista de baloncesto Carlos de los Santos reacciona a las declaraciones de Horford sobre no, en esta parte de mi carrera no veo la selección nacional como una opción, Carlos de los Santos Grandes en los deportes La noticia de la no participación de Al Horford en el próximo mundial de baloncesto de FIBA no creo que sorprenda a muchos hace 11 años que Horford no juega con el equipo nacional en este trayecto desde el 2012 hacia acá Dominicana ha tenido cantidad de citas internacionales incluyendo tres clasificaciones a mundiales en el 2014 Horford con 28 años no fue al mundial de España en el 2018 Horford con 32 años no fue al mundial de China no creo que mucha gente esperaba que Horford con 37 años iba a asistir al mundial de Filipinas Indonesia y Japón yo pienso que es una pena el manejo que ha tenido Al Horford con la selección se ha manejado mal los últimos años de ir o no él tendrá sus razones pero creo que él no ha manejado el tema de la comunicación con la selección y con el público en general de una manera pues adecuada digo que es una pena porque Horford es un orgullo nacional un tipo que eventualmente pienso yo va a terminar en el salón de la fama del baloncesto y que es un ejemplo para los jóvenes dominicanos pero que por ese mal manejo que le ha tenido con la selección la mayoría del pueblo dominicano no le valora en su justa dimensión grandes en los deportes 100% de acuerdo en mi caso con lo que dijo Carlos de los Santos es una decisión personal nadie conoce más el corazón de la Uyama que el cuchillo cada quien tiene sus prioridades y bueno Horford tuvo una era en que estaba con el equipo nacional pero eso terminó hace más de 10 años y de repente yo quisiera ver a Horford jugando hasta que esté activo en la selección nacional tal como quisiera ver a Pujols a Manny Ramírez a Vladimir Guerrero y a todos nuestros peloteros cada año participando en el clásico pero esa es una decisión personal y las decisiones personales casi siempre están movidas por razones de esa persona no de las otras personas es mi único aporte en ese sentido es lamentable de que Horford sea ausente una vez más teniendo la oportunidad de despedirse en grande de la selección dominicana tuvo muchas oportunidades en ese sentido y todas y cada una de ellas las rechazó es lamentable que un atleta de una categoría como tal rechace las oportunidades de representar a su país de ponerse a la camiseta dominicana y de dar el ejemplo de que hay cosas que tienen valor mucho más allá que el dinero o los intereses personales y particulares cada quien tiene derecho a hacer las cosas como mejor convenga pero eso no quiere decir que estén bien así que lo que le toca a la selección del baloncesto masculino es formar su equipo y tratar de buscar la forma de clasificar a los Juegos Olímpicos que es la meta principal para el Mundial de Indonesia grandes en los deportes en los deportes en los deportes juancito sport de una banca para fans te informa que los Mets estarán en Washington a las 4 de la tarde David Peterson contra Patrick Corbin Los Angelinos en Baltimore a las 6 y 35 Shohei Otani contra Grayson Rodríguez los Yankees en Toronto a las 7 Jimmy Cordero contra Alec Manoa los Marineros en Boston George Kirby contra Tanner Hook los Cerveceros en San Luis a las 7 y 45 Freddy Peralta contra Jack Flahery los Bravos en Texas a las 8 Charlie Morton contra Cody Bradford los Cachorros en Houston Jameson Taylor contra Fran Berbaldés los Rojos en Colorado a las 8 y 40 Hunter Green contra Connor Seabald los Diamondbacks en Oakland a las 9 y 40 Merrill Kelly contra Drew Rusinski los Reales en San Diego Brad Keller contra Michael Waka los Phillies en San Francisco a las 9 y 45 Connor Brogdon contra Alex Wood los Mellizos en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10 Pablo López frente a Noah Syndergaard Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu tique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport grandes en los deportes en los deportes en los deportes para invertir en bienes raíces entra a invierte rd.com donde encontrarás agentes y mobiliarios expertos propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y las más exclusivas zonas de Punta Cana Capcana y Santo Domingo suscríbete al canal de youtube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes invierte rd.com grandes en los deportes en los deportes en los deportes es momento de una pausa cuando regresemos Wilson Contreras el convertido en designado regresado a Cache de los cardenales de San Luis y escucharemos sus llamadas por primera vez esta semana Grandes en los deportes Grandes en los deportes en seguros reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa por eso creamos Just Control un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos Just Control toma el control de tu salud y tu bienestar conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com generamos el cambio poniendo toda nuestra energía cada trabajo cada proyecto cada meta solo se logra con energía energía positiva energía generada energía distribuida la puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes usemos la energía de manera responsable y eficiente trabajemos juntos para eliminar el fraude el compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo juntos lo lograremos EDESU energía positiva para ti mira ya sea para tus desayunos picaderas almuerzos hasta la cena cualquier plato que tengas o suba lo acompaña y siempre lo hará con su sabor auténtico sean jamones quesos o salamis y en cualquiera de sus presentaciones sabor para gente auténtica SOSUA alimenta tu lado auténtico la cámara de diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del pleno más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco el órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al poder ejecutivo para su promulgación u observación además el pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista asimismo el pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la cámara de cuentas y las envió a una comisión la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo en tanto la comisión de agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar y Alfredo Pacheco fue reconocido por la directiva de la federación nacional de abastecedores de buques Cámara de diputados de la República Dominicana Grandes en los deportes 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 Los atléticos de Oakland someterán oficialmente su propuesta para la construcción de un nuevo estadio en Las Vegas ante la legislatura estatal resulta estatal no municipal resulta de Las Vegas los atléticos de Oakland la legislatura de la ciudad de Las Vegas del municipio del ayuntamiento de Las Vegas bien porque los atléticos encontraron otro terreno que baja el monto que tendría que poner de dinero público la ciudad para un potencial estadio de béisbol ¿cuál es la prisa? La prisa es que la legislatura del estado y de la ciudad concluye concluye el 5 de junio porque vienen elecciones y no habrá una nueva sección hasta el 2025 ¿2025? sí señor porque las elecciones son en el 2024 en el 2000 las elecciones son ahora en noviembre y no hay secciones para ese tipo de cosas en los años pares en la legislatura ese tipo de proyectos se observan se aceptan en los años nones Dionisio wow entonces si no lo someten ahora y lo planchan ahora vienen las elecciones no habrá en el 2024 la próxima es en el 2025 pero por un asunto del calendario del béisbol el 15 de enero del 2024 tienen que tener eso planchado para optar para ser un recipiente del revenue sharing de grandes ligas si no tienen sometido eso según el acuerdo el pacto laboral colectivo no reciben un dinero porque los equipos que no muestran avance en las nóminas en el estadio en eso está para como una forma de evitar darle dinero solamente para que un tipo se haga rico sin mostrarle a los demás socios el interés real que tiene de ser una una plaza competitiva entonces todo está amarrado a un calendario ok y ahí a que ellos consiguieran un nuevo terreno le bajaran 105 millones de dólares 110 de 500 a 390 para tratar de enamorar a la legislatura de apoyar el plan de un nuevo estadio todo eso tiene que ocurrir entre esta y la próxima semana el someter porque mayo se está terminando o si ya estamos a 15 entonces cualquier cosa que no entre antes de junio ya no no será estudiado o sea los proyectos tienen que entrar en 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 a mediado de año de los años nones Dionisio Sol de Vila vaya no no es que no trabaja la legislatura sino que en ese ese tipo de temas de temas no se tocan en años pares eso es así esas son las peculiaridades de las leyes de las leyes de diferentes países y de diferentes y en este caso aunque es el mismo país de diferentes estados y hasta ciudades y a veces hasta pequeños pueblos hay disposiciones de algunos pueblos que no afectan el el condado completo ni el estado ni el país que son disposiciones de pequeñas áreas hay disposiciones que deben ir a los congresos estatales y a veces al congreso nacional pero hay otras que son medidas administrativas la semana pasada hablamos mucho de la novela de los cardenales de San Luis que anunciaron de repente que por las próximas semanas Wilson Contreras no sería cacha que ellos necesitaban mejorar y aparentemente necesitaban ayudar al picheo y eso no funcionaba con Wilson Contreras de cacha el sábado sorpresivamente el manager dominicano Oliver Marmor anunció que a partir del lunes Wilson Contreras regresaba como cacha o sea que ya se le pasó el pique que hicieron Monsellia y Marmor ¿verdad? o sea que ya aprendió a quechar ya aprendió a quechar es lo que nos están diciendo nuestro reportero senior Junior Pepein habló con Wilson Contreras y por supuesto hablaron de muchas cosas pero de este tema como afecta a un cacher tres veces todos estrellas ganador de la serie mundial y que fue firmado por 87,5 millones por sus habilidades como cacher de repente no será el cacher adecuado para guiar a un equipo escuchemos Grandes en los deportes Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosua Presenta Mayormente está desempeñado como receptor y uno de élite en todas las grandes ligas La semana pasada una noticia que iba a ser designado ahora regresa a la receptoría Coméntame la fanática preocupada la fanática es tuya porque realmente te ve a ti como uno de los receptores premium Sí, claro mira usted bien lo dijo un receptor del top 5 en los últimos 7 años y eso no se pasa por desapercibido de verdad que llegué acá con una meta y yo se los dije a ellos que confiaran en mí obviamente el equipo estaba perdiendo ellos creyeron que la mejor solución era no tenerme detrás de la receptoría y pues como dijo una vez con los Yankees y ellos si creen que el equipo es mejor sin militar la receptoría pues lo acepto y seré DH pero ya mañana con el favor de Dios se pasa a la página y volvemos a ser receptores ¿qué cambió la mentalidad? porque realmente ellos te informaron a ti algo cambió de tan rápido Sí, mira no sé creo que ya el equipo creo que ahora está agarrando un poco de ritmo que creo que eso es lo que estaban buscando no sé decirte qué fue realmente o en qué cambiamos totalmente pero nada lo importante es que hemos agarrado el ritmo poco a poco este road trip ha sido muy bueno para nosotros y esperamos que hoy también se pueda ganar pero explícame cómo fue esa preparación tuya para llegar en las condiciones Mira yo creo que yo gracias a Dios he tenido una buena ética de trabajo y me he rodeado con personas que me ayudan a crecer día a día me ayudan a madurar y me ayudan a mantener mi enfoque en el béisbol siempre he dicho que nosotros tenemos que sacrificarnos para ver los frutos y todos los años para mí es lo mismo descanso una semana dos semanas después de la offseason después de la temporada y empiezo a trabajar otra vez esta temporada no fue nada nada no cambió nada simplemente lo único que cambió fue que empecé a hacer los pitches mucho más temprano nuevo en equipo me tomé la decisión de no ir al clásico mundial me eché el pez encima por eso pero también creí que ya bien creo que fue la mejor decisión para mí quedarme con ellos y aprender un poco más de ellos a pesar de decisiones que tomaron que dicen totalmente lo contrario pero este nada mi offseason fue bastante productiva feliz y bueno dándole gracias a Dios todos los días por estar donde estoy y dándole gracias a Dios por darme los padres que me dieron alimenta tu lado auténtico con Sosua presento yo les voy a decir algo a ustedes ya veré que tan auténticos son piensen en como se comen el salami Sosua frito con el mangú picadito guisado con espagueti en un locrio sin importar como lo disfruten Sosua tiene el salami Génova ese del picantico y el super especial con ese sabor auténtico Sosua alimenta tu lado auténtico grandes en los deportes en los deportes en los deportes 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM Enrique ¿cómo es que Contreras vuelve a ser receptor? y yo no sé si es él siendo diplomático y sin querer echarle vainas a su dirigente y a su gerente general pero a él no le explicaron qué había cambiado para que volviera a ser receptor otra vez él dice que no que no no hubo nada extraordinario como que él recibiera un super poder o lo picara una araña y se convirtiera en Spiderman o algo por el estilo no fue que hubo un accidente en un laboratorio y se convirtió con los rayos gamma en Hulk nada de eso o en Johnny Bank o en Edgar Rodríguez lo que sí aquí está claro una cosa ese muchacho tiene una educación tan alta que hablando y estando molesto no suelta una palabra fuera de tono ni habla de que me tienen que cambiar ni que están abusando de mí ni de nada del otro mundo chequeate cómo asume lo que es para muchos atletas en ese nivel una tremenda vergüenza la que le han hecho pasar y que quitenlo detrás del cojón que es por él que no ganamos exacto eso es mucha educación y por eso no hay un dime y direte aquí él le quitó la parte de responder de manera airada y solamente dijo como dijo Ale Rodríguez si el equipo es mejor sin mí bueno pues felicidades vamos a jugar sin mí queremos escucharte en Grandes en los Deportes buenas tardes 809-381-1025 estos Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM saludos muy buenas hola hola, hola, hola tiene serio problema el teléfono vamos a regresar más adelante con el teléfono y con sus llamadas momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos Grandes en los Deportes Amigo conductor se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra cera brillador en spray para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel también tenemos el spray Tarshine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas y para el mantenimiento en general Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor fluidos hidráulicos y de frenos coolant penetrantes espumas limpiadoras y muchos más Lubristar reproductos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trébol yo soy Elisa Gelán soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud nosotros en nuestro día de trabajo planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y como uno se compenetra con ellos Senasa es la única ARS que cuida protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados con Senasa la gente de verdad se siente segura Senasa nuestro compromiso es tu salud en grandes en los deportes fuera del diamante con las noticias fuera del béisbol República Dominicana U20 continúa su proceso final de preparación en la ciudad de Buenos Aires de cara a la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA Argentina 2023 que iniciará el venidero sábado 20 de mayo hasta el 11 de junio en esta etapa disputó ayer un juego de entrenamiento ante su similar de Ecuador en el estadio La Candela el encuentro sirvió para que el seleccionador nacional y sus pupilos continúen la búsqueda del funcionamiento del conjunto y la nivelación de cargas de varios futbolistas el partido de entrenamiento se disputó a tres tiempos de 30 minutos cada uno y resultó con marcador final de 3 por 0 en favor de los meridionales República Dominicana debutará en su primer mundial de la FIFA el próximo domingo 21 de mayo ante Nigeria en el estadio Malvinas Argentinas en la localidad de Mendoza Barcelona goleó en Cornellal español por 4 a 2 y se consagró campeón de la liga a falta de 4 jornadas lo que refleja el gran rendimiento del conjunto de Xavi Hernández a lo largo de toda la temporada en esta competición el derbi catalán estuvo dominado completamente por un Barça que salió decidido a tomar el título Robert Lewandowski autor de un doblete abrió el marcador a los 11 mientras que Alejandro Valdé estiró la ventaja a los 20 y antes de marcharse al entretiempo el polaco marcó el segundo de su cuenta personal para el 3-0 parcial así el Barcelona consiguió el objetivo y obtuvo el título número 27 de la liga en su historia con 12 puntos en juego Barcelona quedó con 85 unidades tras esta victoria mientras que el Real Madrid es el único escolta con 71 para Grandes en los Deportes Chantal Dizla fuera del diamante Grandes en los Deportes es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes no se vaya ya regresamos Kevin Cabral estará con nosotros Grandes en los Deportes me hablaron de ti que buscas un lugar en este juego yo necesito talentos como tú que den todo por el equipo dentro o fuera de la cancha no espero que seas perfecto sino que demuestres eso que te hace único ¡Vuelve la Copa Pantamonera! Acompáñanos en el Estadio Pizqueya en Santo Domingo suba o el PC en Santiago llénate de energía y haz lo tuyo Y ahora un boletín de la Gran Cadena RCC Lidia En Santo Domingo este un hombre fue condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de 12 en un hecho ocurrido en el año 2022 en Villamella de este municipio Por otra parte en Santiago una persona resultó herida en el municipio de Navarrete en Santiago en medio de las manifestaciones violentas registradas en un son a la mañana de este lunes Finalmente el Reino Unido facilitará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania que incluye drones de combates y misiles de defensa aérea con el fin de enfrentar la situación con Rusia Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media Grandes en los deportes Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos estoy hablando de interior estoy hablando de higiene de cómo mantener el valor del carro pero también nuestra propia salud ¿Cómo lo hacemos? Utilizando siempre los productos Lubristar para darle calidad limpieza y protección a tu vehículo por dentro y por fuera usando siempre los productos Lubristar Lubristar de importadora Trebol Grandes en los deportes Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral Kevin Cabral desde Santiago Saludos Dionisio para ti para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes ¿Cómo están muchachos? muy bien Kevin acaba de anunciar los atléticos de Oakland y la empresa propietaria del segundo terreno que consiguieron en el street de Las Vegas que se pusieron de acuerdo los atléticos de Oakland y la empresa Bally's Corp que es una manejadora de casinos y de casas de apuestas llegaron a un acuerdo para vender el terreno Bally's Corp le va a vender el terreno a los atléticos son 30 ahí se construiría un estadio de 30 mil asientos se ve hasta pequeño pero está bien 30 mil asientos y bajo ese acuerdo los atléticos podrán construir su parque ahí pero habíamos hablado en el primer segmento que faltaba lo más importante ahora ellos tienen que someter con esos papeles ya con el terreno nuevo y con el proyecto nuevo un estadio más pequeño que el anterior y en un lugar aparentemente donde saldría más barato construirlo a la legislatura pero además someten el papeleo a grandes ligas para que apruebe una mudanza porque no ha sido aprobada una reubicación de la franquicia atléticos para otra ciudad fuera de Oakland sin embargo ya grandes ligas había dicho que al caerse todos los proyectos de un estadio nuevo en Oakland estaba preparada para darle luz verde a los atléticos para explorar nuevos lugares lo que quiero decir que al menos desde la oficina del comisionado y cuando el comisionado habla es porque ya ha hablado con los dueños de equipos un comisionado no habla paje coco sin tener esa garantía porque un comisionado no tiene ese poder eso hay que someterlo a votación pero cuando un comisionado dice le damos luz verde a los atléticos para explorar es porque ya hay un consenso adentro aunque no ha habido una votación es un paso de avance en este proyecto que increíblemente podría tener a los atléticos jugando fuera de Oakland tan pronto como en dos años muchachos esto va friando y comiendo con relación a lo lento que se mueven estos negocios fíjense lo lento que se ha movido la rogadera para un nuevo estadio en Oakland por ejemplo eso tiene décadas y Tampa lo mismo exacto y ni tienen un sitio aprobado los atléticos en Oakland ni los Reyes en Tampa Bay así es si es interesante que pueda ponerse todo en el lugar adecuado tan rápido para que esta mudanza sea más rápido más en un tiempo más corto de lo que uno quizá originalmente pensaba y estoy de acuerdo contigo Enrique lo primero es que yo creo que el tema de los atléticos todavía de Oakland es un problema que el comisionado frecuentemente en sus comunicaciones con la prensa ha manifestado en los últimos años inclusive cuando a él le hablan de expansión siempre dice bueno primero tenemos que resolver las situaciones de Oakland y de Tampa Bay entonces está claro que esto es algo que va a contar lo que uno empieza con la aprobación necesaria y rápida para que el equipo se mude a Las Vegas es lamentable para la fanaticada de los atléticos pero la realidad es que el proceso de ellos poder tener un estadio nuevo en Oakland ha sido extremadamente complicado y hay otras ciudades interesadas entonces esas son las cosas que ocurren en el deporte profesional hoy una fuente de grandes ligas nos dijo sobre la posibilidad de partidos de exhibición en Puerto Rico y República Dominicana uno de los dos o los dos al mismo tiempo la próxima primavera dijo la fuente todavía están en el aire a la espera de determinar la logística en ambos lugares te traduzco eso te traduzco eso diciéndote que no ha aparecido el productor que ponga el dinero para que eso se dé bueno en República Dominicana la última vez que hubo un juego de exhibición lo montó la misma grandes ligas sin un promotor no creo que lo vayan a hacer de nuevo no tienen por qué hacerlo de nuevo pero repito el pacto laboral colectivo establece que grandes ligas puede montar juegos de exhibición en Puerto Rico y República Dominicana puede montar la inauguración en Asia será en Corea puede montar una serie en Ciudad México en mayo y puede montar una serie en Londres en junio en el 2024 ya se sabe que la temporada va a comenzar en Seúl Corea con los Doyos y los padres ya se sabe que los Astros y los Rockies van a Ciudad México en mayo y ya se sabe que regresaremos a Londres en el 2025 sin determinar los equipos ahora el primero de mayo había que definir el asunto de México y para el primero de julio a más tardar Grandes Ligas debe informarle a los equipos involucrados en posibles juegos de exhibición en Dominicana y Puerto Rico ¿quiénes son? Recuérdame quiénes son los que van para París Enrique No, todavía en el 2024 todavía no tenemos la... No, París 2024 no, París 2025 No es 2024 No, se regresa a Londres en el 2024 Ok En el 2025 tendríamos a París sustituyendo a Londres volvería a Ciudad México y la temporada comenzará en Tokio está en el pacto colectivo Tokio dice no dice Asia en el 2025 no está abierto a llevarlo a a Taiwán a Corea del Sur o Japón no en el 2025 inauguración en Tokio Ciudad México en mayo París en junio y serie de juego regular de Puerto Rico en septiembre Eso dice el 2025 Aquí estoy viendo que el portal de negocios de negocios deportivos Sports Business dice que Grandes Ligas está comprometido con celebrar juegos en París en el 2025 y que los Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston son los dos equipos que más están empujando ellos por ir a jugar a esa ciudad Eso es así Pero hay que tomar en cuenta otra cosa El pacto colectivo dice que durante la existencia del acuerdo entre el 22 y el 26 se limita la cantidad de veces que pueden poner a un equipo a jugar en esos eventos en el extranjero ¿Entiendes Dionisio? Sí Sí, lo que quiere decir que los Yankees podrían verse afectados tomando en cuenta de que ya ellos estuvieron en Londres y corrígeme No, pero no fue en este pacto colectivo Ah, verdad sí, fue en el pacto colectivo anterior Tienes razón Fue antes de la pandemia Sí, sí, sí Es así Ese pacto colectivo que fue firmado en el 2022 pero apenas la semana pasada fue publicado Yo me leí la parte de los Juegos Internacionales Para esta nota que le pregunté a Grandes Regres a Dominicana y Puerto Rico Muchachos Ahí se establece el dinero que deben darle a cada jugador por jugar en cada sede Dinero extra Y un billete pesado Son 70 mil dólares por ir a Europa y a Asia Sí Son 20 mil por ir a un juego de serie regular en América Latina y 5 mil por un juego de serie regular Pero los coaches y el otro personal Ese es el dinero sabroso Un manager un coach puede recibir 150 mil dólares por jugar en Asia y Europa Y usted dirá ¿Por qué tanta diferencia con relación a lo que le dan a los peloteros? Bueno que esa gente no gana el mismo dinero Bueno Yo te voy a decir que para un coach para la mayoría de los coaches 150 mil dólares es una tremenda inyección de capital Es el salario de un año entero ¿Quiere que te diga Kevin? Es el salario Oye puede ser el salario de un año entero Exacto Así mismo es Así mismo es Yo voy a publicar los detalles en ESPN Deportes pero me dijo Grandes Ligas que todavía están y cito cito lo que me dijeron todavía están en el aire los detalles a la espera de determinar la logística en ambos lugares la logística tanto en San Juan Puerto Rico como Santo Domingo República Dominicana para juegos de exhibición la próxima primavera Kevin lo mejor de este fin de semana Bueno quizá comenzar hablando un poco de los equipos que mejor jugaron y que mejor están jugando en sentido general quizá porque es más noticia por lo mal que habían estado los cardenales de San Luis tuvieron un muy buen fin de semana le sacaron dos vuelos de la nevera Kenley Jansen viernes y sábado en el Fenway Park y ayer ganaron fácil nueve por una para barrer una serie de tres partidos Nolan Arenado pegó honrones en los tres juegos de la serie la sacó ayer Andrew Kirchner tiró bien Miles Michaelis y de esa manera los cardenales barrieron la serie tienen récord ahora de 16 victorias y 25 derrotas hay movimiento en la división central de la liga nacional ya los piratas no están en primer lugar Milwaukee que es otro de los equipos calientes barrió su serie de fin de semana es el que está primero ahora a juego y medio y los cardenales están lejos todavía de hecho tienen el peor récord de la liga nacional aunque usted no lo crea 16 victorias y 25 derrotas pero están dando señales de vida con una barriga y 6 victorias en los últimos 7 juegos eso como preámbulo al regreso a la receptoría de Wilson Contreras y hablaremos más de eso en breve entonces los Dodgers se han calentado han ganado 5 en línea le barrieron una serie a los padres de San Diego y de repente los padres con todas las expectativas creadas alrededor de su equipo 5 derrotas en línea récord de 19 victorias y 22 y 22 reveses no están en este momento en el panorama de los playoffs y en cambio los Dodgers a pesar de todos los cambios que hicieron en su escuadra jugando muy bien 26 y 15 ya ese es el mejor récord de la liga nacional eso como resultado de la racha de 5 victorias de los Dodgers y la de 4 derrotas de los bravos de Atlanta 26 ganados 15 perdidos para un porcentaje de 634 es el mejor récord de la liga nacional y tercero mejor en las grandes ligas ayer los Dodgers contaron con el bate de Mookie Betts que está caliente y buen picheo de Tony Gonsolin y 4 relevistas para blanquear a los padres 4 a 0 y completar la barrida de fin de semana entonces el equipo de Toronto con una barrida frente nada más y nada menos que los bravos de Atlanta que es un equipo que está en problemas con su picheo abridor en este momento porque van a perder ya tienen fuera a Max Reed y Kyle Wright por meses y hasta que ellos hagan un cambio habrá una serie de partidos donde los bravos tendrán que depender o de un opener o de un lanzador de muy poca experiencia esa es la realidad y eso es en 2 de cada 5 días eso es lo que los bravos van a enfrentar en los próximos meses la realidad es que los equipos que mejor béisbol jugaron en las primeras semanas están atravesando un momento difícil con las lesiones porque está lo de los bravos y también lo de los reyes de Tampa Bay entonces Atlanta barrido este fin de semana por el equipo de Toronto que está en un muy buen momento y otro equipo que se podría mencionar entre los calientes Milwaukee que barrió su serie de fin de semana y de esa manera alcanzó la primera posición en la división central de la liga nacional algunos nombres individuales que destacar de los últimos días Juan Soto sigue caliente estaba haciendo 455 en sus últimos 6 partidos pero claro su racha viene desde antes uno de los pocos puntos luminosos en este momento del equipo de los padres no lo han arenado con honrones como decía en los 3 juegos de este fin de semana frente a los cardenales en Fenway Park eso era importante para los cardenales porque arenado llegó a esta serie con un honrón o sea que comienza a aparecer ese bate Anthony Rizzo con unos honrones importantes en la serie que finalmente los Yankees dividieron contra los Rays de Tampa Bay en casa Luis Robert pegó 4 cuadrangulares en la semana pasada Christopher Morel ha estado bateando horrores desde que llegó a grandes ligas algunos de los hombres que están más calientes en este momento entonces en este comentario también decirles que ayer con un honrón con las bases llenas de Taylor Walls el equipo de Tampa Bay venció 8 a 7 a los Yankees en otro estrecho partido de la serie de 4 que jugaron este fin de semana los Rays ganaron fácil el jueves con una joya que tiró Drew Rasmussen pero después los otros 3 partidos definidos por una carrera finales dramáticos a favor de los Yankees viernes y sábado y ayer ganaron los Rays pero llama la atención que los Rays perdieron a Drew Rasmussen y es una lesión que lo va a tener fuera de actividad por un tiempo largo 3 meses es lo que se dice que va a perder Drew Rasmussen eso es un tremendo golpe para los Rays que ya tienen fuera a Jeffrey Springs todavía tienen fuera a Tyler Glasnost aunque se espera que regrese próximamente pero vamos a ver a los Rays en un momento donde su pichero va a estar mucho más vulnerable y donde van a estar que dependiendo o de lanzadores muy jóvenes como Tach Radley o de openers para poder cubrir el calendario o sea que aunque ellos han construido una muy buena ventaja y han jugado tremendo béisbol hasta ahora y siempre siempre encuentran una forma lo cierto es que no pasan por un buen momento los Rays que ayer también perdieron a Yandy Díaz salió lastimado hay que ver cuál va a ser la situación con él y durante el fin de semana en esa serie contra los Yankees los lanzadores de los Rays permitieron 24 carreras limpias y 9 honrones en 34 episodios para una efectividad de 6.35 o sea que será interesante ver cómo siguen las cosas para ellos hoy estarán libres y luego comienzan una serie frente a los Mets muchachos hablábamos en el segmento anterior Wilson Contreras una conversación con Junior Pepe manejando muy educadamente todo este proceso y él dice que bueno desde que se anunció que no era Kachen al sábado que se anunció exactamente una semana después que regresaba a ser Kachen ni pasó nada ni él hizo nada diferente ni aprendió nada diferente lo mismo pero él no juzga no cuestiona incluso dijo y lo cito como dijo Alex Rodríguez una vez cuando los Yankees lo sentaron si el equipo es mejor sin mí en la alineación pues entonces que me quede fuera de la alineación Kevin el sábado anunciaron anunció el manager y Oliver Marmore es el que tiene y los managers los que tienen esta parte amarga de decisiones que toman directivas completas no solamente la parte técnica de béisbol de dar a conocer este tipo de cosas y entonces una semana después de haber dicho que por las semanas venideras Wilson no sería Kacher e incluso anunciar que sería designado y jardinero y a los dos días el gerente general decir no jardinero solamente designado vuelve a ser Kacher ¿hay alguna manera de entender el asunto? mira para mí lo que a mí me llama la atención de esto es que esto es tan anticardenales eso es lo que más yo creo que lo que más provoca un choque que los cardenales nunca manejan situaciones de esta manera de esta forma y a mí me parece que lo primero es que parece que había una dependencia muy grande del trabajo que hacía Yadier Molina con ese cuerpo de lanzadores yo creo que eso es evidente esto es lo que ha ocurrido en los últimos días lo que tú dices es una realidad yo creo que Oliver Mármol como el representante cotidiano el hombre que normalmente representa al equipo ante la prensa le ha tocado tratar de presentar esto de la mejor forma posible cuando no es una decisión solamente de él y eso es bastante obvio también decíamos la semana pasada que lo lógico era que los cardenales comenzaran muy rápido a trabajar con Contreras para lograr que él vamos a decir para que todo el mundo se pusiera en la misma página y él pudiera regresar a su posición original a la receptoría porque en todos los sentidos es lo lógico a él le pagaron casi 90 millones de dólares por 5 años le firmaron un contrato para eso y además está el tema de que Contreras como designado crea redundancia en el equipo de los cardenales que tienen exceso de jardineros y una serie de jugadores veteranos como Paul Gossman arenado que en su momento van a necesitar por lo menos medio día libre jugando como designados entonces esto era una situación que no era sostenible por mucho tiempo aparentemente según lo que dijo Oliver Marmol fue una decisión conjunta de Contreras y del lanzador Jack Clarity que ellos formaran batería hoy y yo creo que lo que más le conviene a los cardenales que cuyo picheo no demostró grandes mejorías sin Contreras detrás del plato que esto comience a funcionar mejor que los lanzadores Contreras los coaches todos los involucrados hagan esto funcionar porque yo también le voy a decir algo muchachos los cardenales tienen una serie de lanzadores veteranos en esa rotación Wainwright Michael Jordan Montgomery Clarity esos son lanzadores que no llegaron ayer a grandes ligas entonces si usted quizá usted se acostumbró a no tener que pensar porque tenía Yadier Molina ahí detrás pero si a usted no le gusta un lanzamiento que le pida Contreras usted tiene derecho de decir no yo quiero tirar otra cosa o sea también eso yo creo que tiene que ser parte de la solución hasta que cada quien se adapte a su rol y se pongan todos en la misma página pero además vamos a seguir hablando de Yadier Molina de por vida o sea Johnny Benz se retiró y el mundo siguió Iván Rodríguez se retiró y el planeta siguió eso tiene que acabarse ya en el equipo de San Luis porque Yadier Molina no va a regresar o sea ellos tienen que los lanzadores sobre todo tienen que adaptarse a la realidad de que sea Contreras Andrew Kirchner quien sea ya no va a ser Yadier Molina el que le va a recibir en los partidos y ya lo demostró Matt Scherzer cuando usted quiere ayudar al catcher Matt Scherzer no anda con esa mojiganga de que a mí hay que seguirme contratando a un tipo con el que yo subí hace 35 años no Matt Scherzer le ponen al jovencito Francisco Álvarez picha con ese le ponen a Tomás Nido picha con ese le ponen a cualquiera los metros han tenido como 20 catchers y DeGro y compañía pichan con ese ahora comenzó la era del pitch con él dijo vamos a ponerlo al revés le dijo al catcher póngase usted el receptor yo me voy a poner el transmisor y yo te voy a decir lo que yo voy a tirar y se acabó Dionisio ya que resuelto y ya problema resuelto Chelsea lo hace así Chelsea lo hace así Puya el 3 voy con recta Puya el 4 voy con slide y se acabó Kevin y vamos a luchar con eso es lo que te digo y no estamos hablando de que es un novato que subió ayer que está lanzando por los cardenales son todos lanzadores veteranos o sea tú me vas a decir a mí que Adam Weiner no puede llevar su juego o que Miles Michael no puede llevar su juego o que Wilson Contreras y que Wilson Contreras es tampoco un novato que no sabe el idioma no sabe la costumbre no sabe la cultura es un maldito catcher de 90 millones de dólares todos estrellas hermano claro que tampoco es que él es tan tonto que no va a saber llamar un juego quizá puede haber diferencia de criterio con unos cuantos lanzamientos por partido entonces en esos casos bueno pues el lanzador veterano debe ser capaz de decir no yo me pediste mi bola rápida yo quiero tirar mi curva Adam Weiner por ejemplo quiero tirar mi curva y ya entonces creo que como que se ha complicado más sin necesidad esa situación del equipo de los cardenales y yo creo que de ahora en adelante vamos a ver a Contreras recibiendo con mucha frecuencia porque eso es lo lógico y es lo que le conviene al equipo de los cardenales que más bueno Kevin una noticia triste decía Dionisio comenzando el programa que el alcalde de tu comunidad Abel Martínez perdió a su madre en el fin de semana le dimos el pésame y déjame decirte el nombre de la señora doña Mélida Durán que es la mamá además de Abel Martínez el alcalde de Santiago también del diputado Mayovanés Martínez Durán nuestro pésame para toda la familia incluyendo la del candidato del partido de la liberación dominicana ayer era el día de las madres en Estados Unidos y muchos otros lugares ¿sabían ustedes que también ayer falleció? bueno ayer lo anunció pero falleció el sábado la mamá de Clayton Kershaw vi eso que su esposa lo anunció y Clayton se crió con su mamá su papá y ellas se divorciaron y él se terminó de criar con su mamá ahí en Texas en el área de de Dallas pero su papá había fallecido en el 2013 o sea hace un rato ya mira que lo vimos lo vimos muy feliz a Kershaw compartiendo con los comentaristas de los doyos el viernes en el primer partido de la serie y seguro tenía muy lejos porque fue un asunto como repentino tenía muy lejos que iba a recibir esa mala noticia digamos que menos de 24 horas después del fallecimiento de su madre así sucedió ¿qué más Kevin? bueno y desde aquí nuestras condolencias para el alcalde de Santiago y amigo Abel Martínez por el fallecimiento de su madre este fin de semana mira hay que decir que aunque es lunes hay unas series muy interesantes comenzando hoy y unos lanzadores de importancia que van a estar en el box incluyendo varios dominicanos Anaheim va a estar en Baltimore a partir de hoy y Shohei Yotani estará lanzando así que vamos a ver como le va a Otani que ha atravesado un periodo de tres aperturas donde no ha sido tan dominante como en sus primeras del año los Yankees van a jugar en Toronto Yankees en Toronto tremenda serie tremenda prueba de fuego para el cuerpo de lanzadores de los Yankees que trabajó bastante contra los Reyes de Tampa Bay y ahora tiene que irse a jugar a Toronto contra los Azulejos y una tremenda prueba para Johnny Brito que estará en el box frente a Alex Manoa Felipe Peralta va a estar en el box por Milwaukee en San Luis es una serie importante para los cardenales para ellos tratar de acercarse a la división central tienen que tratar de en el peor de los casos ganar esa serie si no va a arreglar frente al equipo de Milwaukee Felipe Peralta contra Jack Clare y con Wilson Contreras en la receptoría hoy Atlanta va a estar en Texas o sea que es un encuentro de equipos de primer lugar el veterano Charlie Morton contra un zurdo debutante de los vigilantes que se llama Cody Bradford que había sido de los mejores lanzadores de Liga Menor en estas primeras semanas de temporada récord de 5 y 1 0.91 de efectividad con Round Rock la sucursal triple A de los Rangers lo de Bradford es algo momentáneo ellos lo que querían era insertar un abridor en la rotación para darle descanso a los demás abridores se espera que regrese a Ligas Menores después de que lance hoy Flambert Valdés va a lanzar en Houston contra los Cachorros esta noche y entonces los Doyers que se están jugando también reciben a Minnesota otro de los equipos principales de la Liga Americana el equipo que en este momento está encabezando la división central y hoy Minnesota llevará a Pablo López al box contra Noah Syndergaard en Doyle Stadium así que esos son esos son los partidos más atractivos de la actividad de hoy en las Grandes Ligas hoy por cierto es libre en la NBA o sea que la atención va a estar en esos juegos de las Grandes Ligas ya mañana se reanudan los play-offs iniciando con las finales de conferencia de la NBA muchachos muchísimas gracias señor Cabral ustedes ustedes se han inscrito en el Research Tour de MLB en el que no lo he hecho ok le voy a pasar eso yo desperté de Bobolandia el viernes durante el juego de Eury Pérez en el London Park y solicité la inscripción eso es gratis para que lo sepan y es para periodistas que ya están registrados en credencia es una cosa sencillamente espectacular momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos mandamelo por escrito a ver lo que es perfecto Grandes en los Deportes 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 Construir operar mantener expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad estable eficiente y permanente impulsando el desarrollo económico social y ambiental de la República Dominicana seguimos trabajando para unir el país con energía empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED uniendo el país con energía en seguros reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa por eso creamos Just Control un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos Just Control toma el control de tu salud y tu bienestar conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco el órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación además el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista asimismo el Pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la Cámara de Cuentas y las envió a una comisión la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo en tanto la Comisión de Agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar y Alfredo Pacheco fue reconocido por la directiva de la Federación Nacional de Abastecedores de Buques Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los deportes Juancito Sport una banca para fans te informa que los Mets estarán en Washington a las cuatro de la tarde David Peterson contra Patrick Corbin los angelinos estarán en Baltimore a las seis y treinta y cinco Shohei Otani contra Grayson Rodríguez los Yankees estarán en Toronto siete de la noche Jimmy Cordero contra Alec Manoa marineros estarán en Boston George Kirby contra Tanner Hook los cerveceros estarán en San Luis a las siete y cuarenta y cinco Freddy Peralta contra Jack Flaherty los Bravos en Texas a las ocho Charlie Morton contra Cody Bradford los cachorros en Houston Jameson Taylor contra Franber Valdés los rojos en Colorado a las ocho y cuarenta Hunter Green contra Connor Seabold los Diamondbacks en Oakland a las nueve y cuarenta Merrill Kelly contra Drew Rusinski Reales en San Diego Brad Keller contra Michael Waka los Phillies en San Francisco Connor Brogdon contra Alex Wood y los mellizos en Los Ángeles contra los Dodgers a las diez y diez Pablo López contra Noah Syndergaard Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport Grandes en los deportes Para invertir en bienes raíces entra a invierte rd punto com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana Cap Cana y Santo Domingo suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes invierte rd punto com Grandes en los deportes en los deportes en los deportes no quiero llamar la depresiva no quiero llamar la depresiva cero llamada depresiva no quiero nadie que me sofoque la vida 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM queremos escucharte en Grandes en los deportes muy buenas tardes hoy es lunes 15 de mayo saludos hola 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 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM estará conectado ese teléfono Rafael chequea porque yo como que creo que no es que ni siquiera el tradicional sonido si 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 chequeate bien que fácilmente está el cable desconectado de la consola Rafael buenas tardes queremos eso adelante buenas buenas si adelante dímelo hey Rolando ¿cómo está? todo bien Rolando ¿y tú? todo bien ya estoy aquí tranquillito cuéntamelo todo no si que hago de lunes de lunes a viernes tranquilo es que no entre porque no me entra la llamada esa audiencia que aquí rompe el tipo aquí la llamada la pistaja de Tampa se le aleja a los llans si ya si están van a llegar a la división a los Yankees y no vemos pelota de la liga ¿cómo? espere repite de nuevo si Yankees si Tampa no le dan la división a Otto y a los Yankees no vemos más pelota de la liga y la camisa la queda la queda amarillo y pollito Ricky pero ¿y cuál es la apuesta de nosotros? ahora si no entendí Dioniso estamos contando una camisa está bien pero ¿qué fue lo que tú tomaste? recorre al público yo estoy contando tú tienes a Otto a Toronto a Yanke y a Baltimore para ganar la división yo estoy contando a la mano tú tienes cuatro que por tu favor perfecto cualquiera que va me la letra y la camisa perfecto gracias por recordarnos la apuesta está bien no yo la yo la acepto la sigo aceptando ¿qué vamos a hacer contigo? mira está escuchando el programa mientras se dirige de la escuela a su casa Ana Amelia Castillo la hija mayor de Esteban Castillo que hoy está de cumpleaños ¿y quién es Esteban Castillo? el del medio de los tres hijos de la reina Adelaida Hernández así que Ana Amelia nieta de Adelaida cumple once añitos en el día de hoy Rafi vamos a dedicárselo de manera adecuada como una princesa Felicidades Ana Amelia Felicidades de San Amelia Dionisio ¿tú sabías que Adelaida finalmente logró salir de Manuelcito? ajá si se mudó se casó y se mudó pero hay un pequeño problema ahora ¿cuál? los lunes él lleva su ropa para que en la casa de Adelaida se la laven ¿cómo? y la busca el martes y los miércoles él va de despensa y vacía la nevera y se la lleva para su casa ¿qué te parece? oh pero a lo mejor que se quedara ahí conozco casos parecidos a ese yo conozco casos que se que se acercan pero jamás como este este es un caso extremo esto es violencia intrafamiliar Dionisio ese muchacho podría caer preso de verdad queremos escucharte buenas tardes gracias mis hermanos buenas tardes saludos Enrique Dionisio Kevin mi hermano Rafa Yari Martín a este lado gusto siempre escucharte es Manuelcito Castillo mira Enrique dos cositas leves la primera es que tú sabes que en este mes estaría de fiesta de cumpleaños nuestro hermano Queen Deportes así que ve preparando esa fanfaria y ve al mando este con algo de Queen supuestamente va para la emisora no le deje ese compromiso a Dionisio solo y con relación déjame decirte Yari aquí tenemos un tremendo cuerpo de seguridad si yo he ido abajo hay una seguridad pesada varios anillos no pero él puede venir ahora yo no me hago responsable por eso para que lo pueda pasar Dionisio y él tiene hasta la placa tú así que no es en la mano déjalo ahí pero le estoy diciendo porque Queen tú sabes que Enrique tiene varios pendientes según Queen con él entonces Enrique no sé si va a ser un solo si van a ser varios cuando Enrique vaya a ponerse al día con Queen pero la ocasión no propicia porque el hombre cumpleaños Enrique que Julio que Julio firmó ustedes entienden que fue un contrato ganar ganar o ahí simple y llanamente a quien le favoreció fue a Julio por el tema de la juventud y de que el futuro es incierto lo escucho y feliz reto de la tarde mis hermanos uno de los contratos más justos para las dos partes si Julio cumple todas las expectativas termina con uno de los de las fortunas más grandes generada por un pelotero en la historia de Grandes Ligas e incluso si Julio falla Dionisio como quiera se queda con un contrato de más de 200 millones 270 garantizados imagínese usted a Yaris ganar 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 y más para el atleta que para el equipo queremos escucharte grandes en los deportes muy buena tarde Dionisio y Enriquito Enriquito cuando usted se va a unir de vuelta al barrio y cuando el juego de estrellas y en que estadio buena tarde para los dos el juego de estrellas de este año a propósito de eso atención ya fue puesta la credencial en el sitio de Grandes Ligas el juego de estrellas de este año es en Seattle eso es como en Irak más o menos por ahí en Seattle que me perdone Maniata y Julio Rodríguez que me perdonen los dos pero está un chilejito en Seattle y creo que cae el martes 11 de julio o más temprano déjame ver cuál martes es que cae la segunda semana de julio julio el 11 martes 11 de julio juego de estrellas en Seattle Washington estado de Washington nada que ver con el distrito de Columbia y la capital de Estados Unidos queremos escucharte buenas tardes hola 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 si señor te estoy esperando por ahí por allá cuando tú vas por allá bueno porque yo yo a los sitios llego y ya eso de tal miren voy por tal calle yo doblando en tal calle vale soy como papá riguayo tú sabes oye una pregunta yo yo regularmente oye el truco que yo tengo por ejemplo yo voy esta tarde por ejemplo digamos para Nueva York yo arranco y después que ya yo estoy en el hotel con todas las puertas cerradas yo digo llegando a Nueva York yo ni siquiera lo digo en el aeropuerto vaina mía de vaina mía una pregunta como yo voy ahí diciendo y ahora voy doblando por la César Nicolás Prenson con tal vaina atraquenme rolenme robenme no yo soy un viejo yo soy un parigüayo yo no soy tan joven y tan impulsivo en las niñas menores ese sueldo o ese dinero que se le da a los muchachos ellos lo dividen mensualmente no no ¿cuál dinero? o sea a este año le aumentaron de 4 mil 19 mil de 13 mil 26 mil y pico ¿cómo se divide este dinero en lo que ellos están jugando? en quincenas durante la temporada hay unas estipulaciones que creo que le pagan el año entero ahora a los jugadores pero cualquier salario cualquier salario que tú escuches por ejemplo que fulanito gana 2 millones de dólares al año se los reparten durante la temporada hermano hay jugadores que cobran el año entero o sea que cuando ahora aumentaron 27 mil dólares van a jugar van a ganar la gente de clase A baja esos 27 mil lo van a dividir lo dividen en pagos durante la temporada claro no es que te lo dan un día el salario nunca se paga un día salvo estipulaciones específicas que nunca es por adelantado si hay un jugador que quisiera su dinero junto tú puedes estar seguro que es que hace arreglo para que sea el final no dique que los yankees le van a dar a nadie todo el salario comenzando el año perfecto perfecto claro cuando yo caiga caigo celebro te llamo y luego pongo dos fotos diciendo estoy en la cuna pero ya pero a los dos estoy esperando que estoy por los minas si no es que no sirve yo soy muy pariguayo yo soy muy yo soy muy atrasado yo soy de los que no de los que no voy poniendo un GPS Dionisio yo estoy medio quedado en ese sentido Dionisio ¿verdad? sí yo estoy quedado yo no sé tú pero yo estoy quedado en ese sentido sí, yo también voy por la Kennedy doblando exactamente en la Núñez arriba hacia la 27 ando en un carro azul color que se yo placa tal ¿qué te parece Dionisio? no, no, no no hay que avisar y una foto como en Uber que se ve el carrito plantado exactamente wow pero nada yo un día un día me modernizo y me pongo así le doy mi ubicación a todo el mundo segundo a segundo pero mientras tanto estoy bien siendo viejo Dionisio me gusta como estoy pausa y volvemos grandes en los deportes en los deportes conoce la nueva puerta de entrada a tu banco bhd.com.do como lo quieres tener más simple completo e intuitivo vive una mejor experiencia con productos diseñados para ti solicítalos en línea mantente enterado de todas nuestras promociones y espera muchas novedades más todo lo que necesitas en el mismo portal visítalo banco bhd el futuro que quieres generamos el cambio poniendo toda nuestra energía cada trabajo cada proyecto cada meta solo se logra con energía energía positiva energía generada energía distribuida la puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes usemos la energía de manera responsable y eficiente trabajemos juntos para eliminar el fraude el compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo juntos lo lograremos EDESUR energía positiva para ti la cámara la cámara de diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del pleno más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco el órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al poder ejecutivo para su promulgación u observación además el pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista asimismo el pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la cámara de cuentas y las envió a una comisión la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo en tanto la comisión de agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar y Alfredo Pacheco fue reconocido por la directiva de la federación nacional de abastecedores de buques cámaras de diputados de la república dominicana óyeme tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosua y el york o el picnic ay 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 eso en un sanduichito en un mangucito o hasta vacío mmm riquísimo en el desayuno en la picadera o en la cena así de auténticos son como el sabor de los jamones Sosua Sosua alimenta tu lado auténtico yo soy Elisa Gelán soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud nosotros en nuestro día de trabajo planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y como uno se compenetra con ellos Senasa es la única ARS que cuida protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados con Senasa la gente de verdad se siente segura Senasa nuestro compromiso es tu salud en grandes en los deportes llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet en la NBA la jornada del domingo trajo consigo el partido decisivo entre los Sixers de Philadelphia y los Boston Celtics buscando avanzar a la final de la conferencia del Este ese partido fue una victoria para Boston 112 por 88 para ganar su serie 4 victorias por 3 los Celtics pues tomaron el control del partido en el tercer periodo un encuentro que llegó al medio en tiempo con ventaja solamente de 3 puntos para Boston al finalizar el tercer cuarto la ventaja era de 26 puntos 33 a 10 fue el parcial en ese tercer periodo y allí Boston pues pudo conseguir la victoria de la mano de Jason Tatum que tuvo una actuación histórica Tatum terminó el partido con 51 puntos y 13 rebotes establece un nuevo récord para cantidad de puntos encestados en un séptimo encuentro un encuentro decisivo de una serie de playoff apenas duró un par de semanas el récord que había establecido Stephen Curry esta misma temporada en la primera ronda contra Sacramento además de Tatum 25 para Jalen Brown Malcolm Brogdon aportó 12 y el dominicano Al Horford tuvo 6 puntos con 10 rebotes de Horford hay que destacar que hizo un gran trabajo defensivo sobre el MVP de esta temporada me refiero a Joel Embiid que tan bueno fue el trabajo de Horford hay que recordar que Embiid viene de promediar 33 puntos por partido en la serie regular en esta serie cuando Horford fue el defensor primario sobre Joel Embiid Embiid tiró de 80 a 31 solamente 38% de campo incluyendo de 13 2 de 3 un 15% y Horford le propinó 8 bloqueos durante la serie a Joel Embiid excelente el trabajo defensivo del dominicano sobre uno de los jugadores más difíciles de defender en toda la NBA los Celtics de esta manera avanzan para enfrentar a Miami en una serie de final de conferencia que arranca el próximo miércoles del lado de Filadelfia otra decepción el equipo de los Sixers se quedó corto una vez más esta vez partidos flojos de sus principales jugadores Joel Embiid terminó con 15 puntos solamente de 18 5 de campo James Harden solamente 9 puntos de 11 3 de campo es decir los dos principales jugadores de Filadelfia se combinaron para tirar de 29 8 de campo así es muy difícil que un equipo gane un partido más aún un encuentro decisivo los Rivers vuelve a fallar los récords de los Rivers en partidos para cerrar series son sencillamente muy malos para que tengan una idea Rivers ha perdido 32 partidos donde sus equipos él siendo dirigente han tenido el chance de cerrar una serie también Rivers ha perdido 7 series que él ha estado ganando 3 a 2 también Rivers ha perdido 10 partidos número 7 en su carrera como dirigente y también ha perdido 12 series cuando en algún momento de las mismas sus equipos han estado delante en la serie sencillamente muy pobre el récord de Doug Rivers y vamos a ver si el equipo de Philadelphia lo mantiene como dirigente entonces ya está todo listo para las finales de conferencia arrancando mañana martes los Lakers se enfrentan a Denver eso es en la conferencia del oeste y entonces arrancando el miércoles Miami visita a los Celtics esa es la final de la conferencia del este uno que no fue retenido en su trabajo como dirigente fue Monty Williams los Phoenix Suns despidieron a Williams uno diría que hasta de una manera injusta pero es un movimiento que se esperaba Monty Williams durante cuatro años fue dos veces dirigente del año esto como dirigente de los Phoenix Suns pero la realidad es que estaba ganando la final de la NBA ante Milwaukee 2-0 y la perdió y en las últimas dos temporadas ha sido eliminado en dos juegos decisivos jugando como local del séptimo partido de la temporada pasada ante Dallas perdió ese partido por 30 puntos y este año en el juego 6 ante Denver fue eliminado con una derrota por 25 puntos hay que ver cuál va a ser el nuevo dirigente de Phoenix recordar que Matt Ishbia es un hombre que acaba de adquirir básicamente ese equipo de Phoenix según reportes la decisión de despedir a Williams fue solamente suya al igual que la decisión de hacer un cambio para traer a Kevin Durant y al igual que la decisión de escoger un nuevo manager si va a estar ahí James Jones que es el gerente del equipo pero Ishbia va a estar ahí pues en esa búsqueda por el nuevo dirigente de los Phoenix Hubs eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco el órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación además el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista asimismo el Pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la Cámara de Cuentas y las envió a una comisión la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo en tanto la Comisión de Agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar y Alfredo Pacheco fue reconocido por la directiva de la Federación Nacional de Abastecedores de Buques Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día hasta mañana y hasta aquí Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabrán desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sol de Vida desde Santo Domingo Grandes en los Deportes regresará mañana a mediodía por Escándalo 102.5 FM